Vamos a hablar un momento sobre Latinoamérica porque tenemos muchos seguidores que nos ven desde Latinoamérica y tenemos que poner en el contexto lo que está ocurriendo en los países de toda Latinoamérica. El primer factor importante es el de la inflación. Vean este mapa un momento y recuerden qué dos países de Latinoamérica han implementado esa maravillosa política de imprimir para el pueblo, imprimir dinero para el pueblo, imprimir dinero para regalar a los pobres, etc. Venezuela, Argentina, la mayor inflación de toda Latinoamérica. De hecho, Argentina ya tiene más inflación interanual que Venezuela, lo cual es extremadamente peligroso. ¿Y por qué es extremadamente peligroso? Porque imprimir dinero masivamente lo que hace es empobrecer a todo el mundo, porque el dinero no crea riqueza. El dinero simplemente es una manifestación de la demanda de bienes y servicios y de la riqueza de un país. No lo es en sí mismo. Esa impresión masiva de dinero está empobreciendo a los ciudadanos venezolanos y a los ciudadanos argentinos en un entorno en el que además, como vamos a ver en la próxima tabla, se vuelven a revisar a la baja las estimaciones de crecimiento. Las estimaciones de crecimiento, ojo, en esos datos que estáis viendo, Argentina, por ejemplo, aparece con un crecimiento para el año 2023 de solamente el 1%, un 1% con un 80% de inflación, es una absoluta locura. Pero si miramos otros países como Chile, que han sido líderes en crecimiento durante años, es el único país que va a entrar en estancamiento, caída del PIB en el año 2023, y esto es muy peligroso. El riesgo de que la combinación de políticas populistas y medidas fiscales equivocadas y medidas monetarias todavía más equivocadas lleve a Latinoamérica a una década perdida es enorme. Tenemos ese riesgo en Colombia, con una reforma fiscal absolutamente devastadora. Tenemos ese riesgo en Brasil, donde el nuevo gobierno pretende cambiar la Constitución para disparar el gasto público y financiarlo con mayor impresión de moneda. Ojo, porque Latinoamérica es muy importante para el mundo y el riesgo que se está generando, tanto por el lado de la inflación como por el lado del estancamiento económico, no es pequeño. El populismo siempre sale caro.